Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, como siempre. De acá, Guillermo Janices y el equipo de la productora Identidad Sur, tratando de traerles nuevas herramientas para poder ejercer el periodismo ciudadano. Ya saben que nuestro lema es darle voz a los que no la tienen, y fundamentalmente darle voz a cada uno de ustedes. Sí, de ustedes, ¿por qué? Porque es importante que cada uno de ustedes puedan decirnos lo que está pasando en su país, en su provincia, en su ciudad, en su barrio, en la esquina de su casa o en su trabajo. Porque necesitamos que cada uno de nosotros, como ciudadanos, podamos ejercer el derecho a la comunicación, ¿sí? Por eso, hoy le estamos brindando una nueva serie de podcast en Identidad Play, allí en nuestro portal de Spotify, totalmente gratuito. Entran y buscan Identidad Play, Periodismo Ciudadano, y allí van a tener una serie de podcast donde van a ver por qué es importante las herramientas y por qué es importante el periodismo ciudadano. Y por otro lado, van a tener un tutorial de cómo utilizar herramientas para ejercer el periodismo ciudadano, donde son herramientas simples que ustedes utilizan en la vida cotidiana, como sus celulares, como sus notebooks, ¿sí? Como el grabador de WhatsApp, ¿sí? Bueno, vamos a darle herramientas para que puedan mejorar la calidad de audio, mejorar la calidad de sonido, mejorar la calidad de video, y tomar o hacer entrevistas o mostrarnos lo que está pasando en la realidad. Porque creemos que hoy la comunicación depende de todos como sociedad y que es importante democratizarla. Por eso, siempre te digo, tenemos que darle voz a los que no la tienen y hoy es el día. Así que, entrá a Spotify, escuchá nuestra serie de podcast de Identidad Play, Periodismo Ciudadano, en forma totalmente gratuita, y después contanos qué es lo que te parece en cada una de nuestras redes. Dale, espero.